El director de servicios públicos en el municipio de Cozumel, Luis Ocampo, dijo desconocer que el puesto que sirve como farmacia en terrenos de Correos de México está robando energía eléctrica del alumbrado público. Procederá a desconectar la extensión de cable que llega hasta un poste del alumbrado público y se pondrá de acuerdo con el director de desarrollo urbano para analizar qué tipo de sanción se podrían hacer acreedores los responsables del módulo que está de manera irregular en el paso de miles de turistas que arriban en el muelle de Punta Langosta. Correcto, ya se dio la instrucción, ya se desconectó y retiraremos el cable que está ahí en el poste de alumbrado. Pues se va a manifestar y una, dos, es una multa o una recuperación. Con lo cual, este, con eso subsanamos el, ahora sí el deterioro. ¿Y no sabe quién lo puso? No, mira, hay tan, no, si ustedes recorrieran la isla, hay muchos en ese caso que van a soldar algo, se conectan, que es un evento momentáneo que hacen, se conectan y dejan ahí. Y no tenemos la capacidad ahorita de tanta gente y también si lo ve la ciudadanía, pues nos puede informar con mucho gusto, o sea, un aviso anónimo. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.